hola amigos de youtube como andan soy entrecobie es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal bien amigos como siempre les digo muchas gracias por el aguante por todos los mensajes la información que me dan siempre muy agradecido y gracias vayamos a la lista para ver qué sigue y hoy sigue los bunkers para los bunkers pueden ver mi reacción por ahí arriba ahora tengo que decir allá pero bueno pueden ver mi reacción mi primera reacción a bailando solo que me pareció un temazo muy bueno muy muy copado no me decían no no te quedes con bailando solo escucha más temas que hay mejores y bueno dale ustedes recomienden que pin que pam hoy llega la hunger así que hoy sigue canción para mañana así que voy copiando y pegando para ver qué es canción para mañana a ver qué tal en vivo o bueno no me la dijeron en vivo cualquier cosa si quieren que escuche en vivo me lo dice más abajo a ver qué tal no gracias digamos que es canción para mañana despertar en las mañanas no me hace demasiado bien mirar por la ventana ver el cielo oscurecer pasearme por la calle que la gente pueda ver la montaña de tristezas que dejaste amanecer la ciudad en que marchaste las piedras que tiré el sueño que mataste la herida que sangré no tiene los uniformes los verdugos de cuartel la lucha lleva a cuesta en la esperanza del atardecer mañana habrá promesas en mi puerta para abrir y mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti los viejos son de lo peor nunca tuvieron ni una pizca de razón pero a mí los años lo hicieron muy feliz recordar es un paso falso más y quien quiere mirarse en un espejo que no quebrará mañana habrá promesas en mi puerta para abrir mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti ayer agonizó el amor dejó camisas que escoger un par de gafas para ver lo que mañana puede aparecer ayer agonizó el amor la muerte no dejó escoger y quien puede resucitar las flores que pisaste ayer demasiados imposibles para no morir feliz para que contar estrellas para que vivir por ti solo la muerte me puede escoger y solo la muerte me puede escoger nada de espalda a ti también te sienta lleno si hago bien mañana habrá promesas en mi puerta para abrir mañana habrá una lágrima en mis ojos para abrir mañana habrá promesas en mi puerta por abrir después de lleno en mi puerta ya en mi puerta ... ... ... ¡Gracias! Muy buen tema, muy buen tema, pero la misma música da como un ambiente triste, ¿no? Y veo que la letra también apuntaba algo, porque creo que mencionó algo de una lágrima, algo de una puerta, una despedida quizás, o... No comprendí bien porque el mismo nivel sonoro es lo que te atrapa, ¿no? Y me gustó, me gustó, veamos qué onda la letra para ver qué conclusión saco con lo que lea. No, Google Letra, no te leo nunca más, loco. Ahí va, otra página, espero que esté bien. Bien, a ver qué dice. Despertar en las mañanas no me hace demasiado bien. Mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer. Pasearme por la calle, que la gente pueda ver. La montaña de tristezas, que dejaste amanecer. Ok, para. Que dejaste. No, pero dice la montaña de tristezas, que dejaste amanecer. Está hablando ya en tercera persona directamente. La ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré. Odié los uniformes, los verdugos del cuartel. La lucha lleva a cuesta la esperanza del atardecer. Creo que ya sé a qué apunta con esa estrofa, ¿no? Mañana habrá promesas en mi puerta para abrir. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti. Los viejos son de lo peor. Nunca tuvieron ni una pizca de razón. Pero a mí los años no me hicieron muy feliz. Recordar es un paso en falso más. ¿Y quién quiere mirarse en un espejo que no quebrará? Bien, sí. Me parece que da a entender una crítica social, ¿no? Cuando dice pasearme por la calle, que la gente pueda ver la montaña de tristezas que dejaste amanecer. Claro, o sea, a ver, yo lo entiendo así, ¿no? Porque me dejó pensando eso. La montaña de tristezas que dejaste amanecer. ¿Quiénes? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que está, tal vez, mencionando acá. ¿A los que odió? ¿A quién odió? A los uniformes, a los verdugos de cuartel. Y la lucha que llevaba cuesta a la esperanza del atardecer. Creo que está siendo una referencia más a la época oscura que vivió Chile, ¿no? Por así decirlo. La nefasta dictadura. Los militares que han matado y desaparecido gente. Al que pensaba distinto, ¿no? Y creo que acá está enmarcando al protestante, ¿no? La ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste y la herida que sangré. El manifestante mismo es en esa estrofa, se puede decir, ¿no? O al menos yo lo estoy viendo así porque creo que más allá de lo que estoy leyendo, la misma música da a entender esa tristeza, ¿no? Claro, y esta parte. Mañana habrá promesas en mi puerta para abrir. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti. Cuando dice una lágrima en mis ojos para ti, ¿se refiere a las personas que fueron asesinadas? Como decimos acá en Argentina, nunca más, es una manera de decir que nunca más haya terrorismo de Estado. Se refiere a las personas que la misma dictadura asesinó y esta persona que estamos leyendo está dando una lágrima por él y por todas las personas que asesinaron. O algo así lo tomé, no sé realmente. Me dejó pensando, ¿no? Verdugo, cuartel, la tristeza, la mente triste que deja la canción en sí. Ayer agonizó el amor. Dejó camisas que escoger. Un par de gafas para ver. Lo que mañana puede aparecer. Ayer agonizó el amor. La muerte no dejó escoger. ¿Y quién puede resucitar las flores que pisaste ayer? Demasiados imposibles para no morir feliz. ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti? Solo la muerte me puede esconder. Nadar de espalda a ti también te sienta demasiado bien. Wow. Nadar de espalda a ti también te sienta demasiado bien. Claro, está haciendo alusión a la muerte directamente. Mañana habrá promesas en mi puerta para abrir. Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti. Mañana habrá promesas en mi puerta por vivir. Tremendo. Una letra fuerte. Díganme cuán errado estoy. Pero creo que narra eso mismo, ¿no? La misma época oscura que vivió en la nación misma. La dictadura misma que es una herida que no sana, ¿no? Que sigue ahí. Que duele realmente. Que nunca más hay que volver atrás. Nunca más. Y que ningún país lo atropelle la democracia, ¿no? Canción muy fuerte, ¿eh? Canción para mañana. Canción durísima. Pero con extrema realidad, ¿no? Me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Todo. Todo realmente. Es un tema increíble. ¿Qué es para Chile esta canción? Es como que, wow. Pero con una letra más profunda. Es increíble realmente. Díganme abajo qué les parece. Pero tremendo. Todo mi aplauso a los Bunker con este tema, ¿no? Con esa letra. Pero, bueno. Díganme abajo qué les parece. Creo que trata de eso. Es lo que me dio a entender la primera impresión. La voy a volver a escuchar porque me parece genial. Y también es para aprender todo el mundo, ¿eh? Es increíble. Increíble. Nada más que decir, amigos. Me encantó. Recuerden suscribirse y darle like si les gusta. Y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau. Chau. Chau.